Ojo, menos cinco. Vamos con el compacto, lo estamos viendo, lo estamos revisando. La apertura de la cuenta, ahí está Bielkevich. Minuto seis, el centro del juguero enviado. Y el golpe de cabeza del goleador, que la que le dejaron adentro. Celebró Zorno desde el minuto seis, que la postre sería la jugada que le dio el triunfo. Y tres puntos para el equipo de Zorno. Ya vamos a empezar a ordenar la tabla también. Ya tiene cuatro puntos Zorno, ya comienza a tomar forma la tabla de ubicaciones. Esta fue increíble, esta fue, no sé, yo creo que va a dar vuelta toda la semana. La de Saez, solo, solo frente a Catalán y le pegó mal. Acá la vuelta, otro tira desde afuera. Faria también ganando la línea de fondo, cerradito. Uh, se escuchó. Otra de Osorno, otra de Pessoa. Y muy bien Viana, así terminó la primera etapa. Así terminó el primer tiempo, segunda etapa de este juego. A la velocidad del rayo y de la luz estamos revisando las mejoras acciones de este 1-0. Va a hablar para Osorno. Esta fue muy buena también. Fantasmal aparición de González por la espalda. El rebote que da Catalán, muy atento y rapidito de piernas para arreglar lo que había quedado. Otra más de Farias, otra vez las manos de Catalán. Este centro pasadito, vamos a ver, el golpe de cabeza de César, que ganó pero casi cayendo. Una, dos, horno. Ahí está, Rojas y la mano del portero Viana. Esta la última, el tiro desde afuera y la pelota, crash. La de Salazar, que fue y que dejó tiritones, diríamos, al hinchado Sornina. Y con una raya de aquellas a la hinchada del equipo de Trasandino. Y el pitazo del juez para dar el final a este partido, que deja sonrisas en el local y preocupación en la visita, mi estimado Cristian. ¡Gracias! ¡Gracias!